hola hola familia buenos días qué tal estáis espero que estéis súper bien bienvenidos a un nuevo vídeo a un nuevo día hoy es jueves trae novedades de bazar el lidl y estoy aquí para grabar los todas las novedades así que nada vamos para adentro y no olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita y todo eso que siempre os digo bueno familia por aquí 1799 tenemos estas zapatillas de la marca kribit que es la marca de la verdad que no pesan prácticamente nada y hay dos modelos ahí está aquí que es así en azul marino con los detalles en rosa cartillas con cordones normales para hacer deporte y luego ahí estás así en color en color gris las tallas las dejo por pantalla porque aquí no pone desde donde empiezan hasta donde acaban pero las dejo por pantalla a 2 99 también tienen calcetines deportivos un par de calcetines deportivos y las tienen en varios colores como vemos por aquí rosa solo en estos dos colores y en estos dos colores en negro y gris y gris y rosa bueno por aquí tienen pantalones de mujer de talla grande a 7,99 y tienen este modelo así que es como que imita un poco al tejano pero es una tela muy fluida a ver si pone aquí el tipo de material mira por ejemplo esta es una talla 58 o sea es bastante grande mirar mirar la cintura os dejaré también por pantalla las tallas donde empiezan donde acaban tienen bolsillos y son de esta tela así como muy fluida no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo ya me lo diréis vosotros está en este color está en este otro color que es así como más clarito tienen gomita también aquí en la parte de la cintura este por ejemplo es una 54 también y luego hay estos así que tienen como unos lunares bueno como unos puntitos ya lo podéis ver es el mismo tipo de tejido mismo corte y todo bolsillos con gomita aquí esta es una 52 son tallas muy muy grandes mirar la cintura que coge casi todo el carro y bueno por abajo son estrechitos como podéis ver y estos tres modelos son los que hay y luego para hombre también tienen a 8,99 bermudas también de tallas grandes esta por ejemplo es una 58 el modelo sería así lo veis quizá mejor en line aquí en la imagen que no si os lo enseño pero bueno os voy a enseñar igualmente mirar qué grande tiene bolsillos por aquí con velcro aquí este bolsillo botón y cremallero y también los hay en tejano son enormes tienen cordón bolsillos están en tejano así oscuro y en tejano clarito y también están en este color de aquí que este es igual que el verde pero en este color así azulito a 6,99 tienen alfombras de algodón reversibles la verdad que es súper bueno este este diseño a mí me ha encantado me ha encantado súper bonito son muy suavecitas de algodoncito se ven que son 100% algodón incluso parecen trabajadas a mano las medidas son de 67 por 120 y son reversibles tienes podéis utilizarlas por las dos caras porque tienen el mismo estampado por las dos caras y luego también hay este otro diseño de aquí hacia rayitas que las medidas son exactamente igual lo que cambia es el diseño y luego ya podéis ver que aquí no lleva todos los hilillos como la otra sino que lleva unos flecos en las esquinas así como veis luego también hay este otro de aquí este dibujito de aquí que este también tiene por aquí pues todos las cuerdas y la misma medida la verdad que sí que se ven muy suavecitas muy de buena calidad y por 7 euros están bastante bien también tienen protectores de colchón de estos que se ponen encima de los colchones para protegerlos tienen en tres medidas tienen la medida de 150 por 190 y luego tienen la medida a ver dónde están esta 180 por 190 y la más pequeñita está de aquí que es de 90 por 190 os dejaré os dejaré los precios de cada una porque aquí no lo no lo pone y bueno pues para proteger el colchón también es un poquito aquí de información para que podáis parar el vídeo y leer también tienen sabanas ajustables bajeras son de microfibra y tienen tres tamaños bueno los colores que tienen son este rosa este mostaza este color así crudito este color que es un blanco así como roto y creo que ya está la medida de la cama de 90 es de cuatro cosas al precio de la cama de 90 es de 4 con 99 de la cama de 150 es de 6 con 99 que tiene los mismos colores como podéis ver por aquí y de la cama de 180 a 2 es de 7 con 99 la verdad que están bastante bien no son de algodón eso sí yo prefiero que era sabanas bajeras sean de algodón son de poliéster pero bueno aquí las tenéis por sí por si os hacen falta por aquí a 14 con 99 tenemos este cepillo de vapor que ya lo han traído varias veces tiene un termostato de regulación continua y tiene un botón también de golpe de calor es 4 en 1 dice que plancha vaporiza quita pelusas y cepilla tiene aquí los accesorios para para estas cosas el depósito de agua es desmontable y es de 70 mililitros aproximadamente y dice que calienta en 60 segundos la potencia es de 800 a 1000 vatios y está en color rosa que está abierta no pesa mucho la verdad está en este color y está en color verde menta como veis por aquí en la imagen por aquí a 2 con 99 tenemos estas cajas de organización tenemos por un lado está que es así con 16 compartimentos cuadrados como podéis ver las medidas son estas de aquí a ver si las podéis ver bien bueno os las digo yo porque no se ven ahí lo tenéis de 33 por 25 y medio por 8 y medio estar aquí luego tenemos esta otra que vienen es un set vienen tres unidades como podéis ver por aquí vienen estas dos cuadraditas y está más alargada y tan y las medidas son estas de aquí pues las dejo por aquí ahí lo tenéis podéis parar el vídeo y leerlo más tranquilamente luego hay esta otra que esta es una es grande es para poner más más ropa esta tiene bueno todas tienen asas como podéis ver mirar para poder sacarlas fácilmente y las dimensiones de estas de 57 por 48 por 33 y luego esto para los zapatos que cada cajita de zapatos cuesta 2,99 y bueno es para tenerlos así cerrados que no se empolven que no es que no se ensucien que no se les ponga polvo ni nada las dimensiones son estas de aquí 34 por 22 por 16 y todo esto lo tienen solo en color blanco creo que no tiene nada más esto si mira tienen estos otros que estos van súper bien la verdad que hemos cogido aquí el líder no son exactamente las mismas creo pero bueno las he cogido de líder le han salido buenísimas y estas son también para guardar ropa pues encima de los armarios o debajo de las camas o donde tengáis así un huequecito y las medidas son estas de aquí 95 por 48 por 14 y salen muy resistentes muy buenas las cremalleras no se estropean las recomiendo mucho las de aquí de líder a 4 con 99 tenemos también estas almohadas de microfibra aquí las vemos con cremallera que permite rellenar la funda o adaptarla a la altura rellenar o vaciar como queráis y bueno las medidas son de 45 por 110 y os dejo por aquí un poquito de información por si queréis parar el vídeo y leerlas el material de la funda es poliéster y el del relleno también poliéster 100% ahora día 5 con no a 4 con 99 perdonar tenemos estos pijamas de hombre que vienen dos piezas viene la parte de abajo la parte de arriba de pantalón corto manga corta y los pantalones llevan bolsillos llevan una cinta que sí que es ajustable que no es decorativa y la parte de arriba lleva botones tres botones y un bolsillo pequeñito de aquí y luego tienen este otro este otro modelo así tal y como os he enseñado el otro este no tiene cuerda creo para para apretar no este tiene este tipo de de cintura digamos y luego hay este otro de aquí hay estos tres diseños para hombre a 5 99 tenemos estos tanguitas sin costura para chica vienen tres en la cajita son de licra si no me equivoco son 78 por ciento poliamida 22 por ciento licra y la entre piernas 100% algodón y están en estos dos colores aquí y también hay boxers para hombre de este tipo a 5 con 99 también vienen dos unidades tampoco son de algodón son a posición de algodón pues no parece algo la verdad bueno hay estos de aquí y estos de aquí estos dos colores son los que hay y las tallas van desde la os lo dejo en pantalla desde con pantalla porque aquí está todo como muy liado y luego a 2 con 99 también tenemos calcetines en los que vienen dos pares son de estos altitos que no son muy gruesos son finitos pero pero altos y están en este color así gris como jaspeado y en color negro y el material es 18% poliamida 2% elastano y 80% viscosa y también a 5 99 tenemos estas que son braguitas no son tanguitas son en braguitas también vienen tres unidades y también son sin costuras y están en los mismos colores en este color negro y en este color así coral bueno aquí en la caja viene coral negro y blanco y aquí viene negro color carne y blanco a 6 99 tenemos estos sujetadores que vemos por aquí son de estos que no llevan aros para una mayor comodidad y se pueden usar con las tiras o si las tiras tienen aquí los bordes silicona para que no se resbalen en caso de usarlos sin tirantes y bueno qué más nos dice por aquí los tirantes son desmontables y bueno nos dice aquí el material que 77% poliamida 23% licra y las copas son 100% de poliéster y están en color blanco en color carne y en color negro como vemos por aquí por aquí a 5 con 99 tenemos pijamas para para mujer este es tipo tipo mono llevado una sola pieza es pantalón corto con tirantes como podéis ver son muy suavecitos muy agradables la verdad la tela es 95% viscosa y 5% licra está también este en tipo peto también tal y como veis aquí en la imagen los tirantes son ajustables tanto de este como de este luego hay este otro así que este sí que es dos piezas el pantalón en la parte de arriba hay más modelos si hay este de aquí como veis estos ya los trajeron hace unas semanas luego hay este que es todo estampado también hay camisones así cortitos como estos que yo de estos la otra vez me llevé tanto este como el color gris y ahora que son muy agradables de llevar muy cómodos los tirantes también son regulables y está en este color y está en este color así gris con lo que es el encaje en color rosa muy clarito y luego hay estos salvamedias a 2 con 99 que vienen dos pares tienen lo que es la parte de abajo así como antideslizante y están y el borde así como en formita de flor no sé si lo podéis ver están en varios colores este este y en color negro mirar por aquí tienen estas florecillas que se llaman eustoma cuestan 1,99 están en varios colores están en este color aquí este que es precioso también un color morado y cuestan 1,99 como os digo son plantas de interior y exterior y de riego abundante según pone por aquí luego también tenemos aloe vera por aquí a 3,49 estos cactus de diferentes estos no creo que estos si estos cuestan 8 con 99 son más grandecitos como podéis ver hay diferentes tipos de estos tres tipos y luego hay a 2 99 estos más pequeñitos como vemos por aquí luego también hay rosales a 1 con 99 en varios colores en amarillo en rosita claro en rosita más oscuro pues nada familia eso ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido que os sirva de utilidad bueno habían cositas varias de ropita había ropita de tallas grandes también algo no mucho pero algo había así que bueno que había para un poco para todos los gustos a mí lo que más me ha gustado son las alfombras de algodón que os he enseñado la verdad que son muy monas lo que pasa que no sé dónde podría poner alguna de ellas si no me hubiese llevado pero llevarme por llevarme pues tampoco nada comentarme que os ha gustado a vosotros que si vais a ir a comprar algo no y os mando un besito muy grande nos vemos el sábado chao